Gracias por acompañarnos hoy. Estamos con la cúpula militar y de policía para explicar más en detalle la importancia estratégica en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, la neutralización de alias Caín o Pilatos, cabecilla principal del grupo armado organizado Caparros. Lo primero es recordar que este sujeto hacía parte del cartel de los más buscados por la fuerza pública y por quien existía una orden de captura por las autoridades judiciales por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir agravado, homicidios, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, desplazamiento forzado y extracción ilícita de minerales en el Bajo Cauca Antioqueño. Además, estaba sindicado por el asesinato de líderes sociales. También era el encargado del control de cultivos de hojas de coca y extorsiones en el Bajo Cauca y sur de Córdoba. Contaba con un amplio prontuario delictivo de más de 16 años, siendo integrante del bloque minero de las autodenominadas autodefensas de Córdoba. Desde el año que asumió el mando de esta estructura criminal, luego que se separara del GAO Clan del Golfo, este individuo era el encargado de liderar la confrontación contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de Córdoba, mediante alianzas criminales con el ELN y las estructuras 18 y 36 del Grupo Armado Organizado Residual. Era el responsable del cobro de extorsiones a comerciantes y empresas de transporte de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia en Antioquia y el desplazamiento forzado de los habitantes de esta región. Con su neutralización ayer en zona rural de Tarazá, Antioquia, por parte de nuestra fuerza pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se contribuye al esclarecimiento de masacres y se golpea una estructura dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes. Además, se avanza significativamente en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de los habitantes de esta región que por años se han visto afectados por el accionar delictivo de este sujeto que utilizaba además el miedo y la intimidación como estrategia para evadir a nuestros militares y policías. Finalmente, quiero destacar que tan solo en los últimos 10 días la ofensiva de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional ha permitido asestar golpes contundentes a los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada entre los que se destacan las capturas de alias Barbas del ELN, alias Indio Ronald, alias Manchado o el Tigre, alias William Zúñiga y alias El Costeño del Gao Residual, así como la neutralización de alias Willy Melean de los Melean. Definitivamente, el que la hace la paga y cuando hay más resultados hay más seguridad. El señor General Moreno, creo que quería hacer algunas precisiones. Bueno, señor ministro. Sigue, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. La Policía Nacional reafirma la firme convicción de luchar de manera frontal contra todo tipo de estructuras, organizaciones o personas criminales. En este caso, de la mano de nuestro querido Ejército Nacional, nuestras fuerzas militares, de la Fiscalía General, se logra asistir a este importante golpe, que es un golpe realmente significativo para el país, para el Bajo Cauca antioqueño y para el sur de Córdoba. La neutralización de Emiliano Alcides, Osorio, Macea, alias Caín, o Pilatos, indudablemente, genera caos e incertidumbre en las estructuras tales como el ELN y el GAOR, este grupo residual de las FARC que venían generando no solamente temas de narcotráfico, asesinatos de líderes sociales, temas de extorsión y un sinnúmero de delitos que están impactando negativamente a esa zona. Nosotros, con nuestra capacidad operacional, con nuestra efectiva inteligencia, seguiremos buscando estos criminales, estos antirrociales y sobre todo y especialmente aquellos que ya han sido identificados por el señor Ministro de la Defensa en los diferentes consejos de seguridad y que hacen parte de los carteles de los más buscados, no solamente en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, sino en las diferentes zonas del país donde hay una afectación por estos criminales. Muchas gracias. General, ¿qué tipo de operación fue o qué detalles nos puede dar de cómo creerlo? Bueno, esto lo que muestra es que la inteligencia de la Policía Nacional y nuestras fuerzas militares está evolucionando de cara a la inteligencia operacional. Sabemos que hay muchas personas aún dentro de las filas de estos reductos de criminales que están dispuestos a entregarlos por dinero. Esto viene funcionando muy bien. O sea, hay un buen número ya de fuentes humanas que tenemos de cara a estructuras como el ELN, los Gabor y etcétera. Todo tipo, el Clan del Golfo, entre otros. Por eso les digo, el compromiso es total. La capacidad operacional por parte de la Fuerza Pública ha aumentado. Ahora somos más específicos y podemos llegar a los objetivos con mayor precisión. Muchas gracias. ¿Listo? Sí, ministro. Una pregunta. Usted habló ayer de un reentrenamiento de las tropas de ejército a través de un caso específico. Así es. ¿Qué alcance tiene eso? ¿Cómo va a hacer? General Zapatero, ¿cómo no va a raíz de lo que pasó en...? A raíz de los hechos presentados en San Agustín Huila, exactamente, en la vereda El Palmar, quiero, como comandante del ejército nuevamente, presentar mis sentidas condolencias a las familias de estos dos muchachos menores de edad que fallecieron en estos hechos lamentables? La pregunta exactamente quiero contestársela en este contexto. El entrenamiento y reentrenamiento que haremos es basado en el trabajo armónico que estamos haciendo en todos los pueblos o centros poblados que tenemos a lo largo y ancho del territorio. La idea es que en los batallones de instrucción y entrenamiento que tenemos en el ejército podamos nosotros acondicionar a nuestros soldados para poder actuar de manera muy certera en todo lo que tiene que ver con la parte urbana decirles que en eso vamos a trabajar estaré permanentemente recorriendo estos batallones para de manera personal verificar esta instrucción este entrenamiento y este reentrenamiento que vamos a tratar de fortalecer la manera como nuestros soldados en áreas urbanas podrían actuar armónicamente y certeramente con nuestra policía nacional. Eso es prácticamente lo que hemos acordado con nuestro comandante general de la fuerza militares y a partir de la próxima semana empieza a ser el recorrido por todos los batallones de instrucción y entrenamiento del ejército nacional. general ¿qué puede estar pasando porque es el segundo caso en menos de un año que se da en un reten militar que se presentan estos hechos allí que puede estar de pronto los soldados están malinterpretando la norma Camilo correcto Camilo los hechos ocurridos en la vereda del Palmar son totalmente diferentes a los ocurridos en Miranda Cauca aquí no estábamos haciendo retén ni puntos de control ni puestos de control aquí estábamos haciendo un acompañamiento a nuestra policía nacional en estos centros poblados las condiciones en las que se dieron los hechos eran bastante adversas era una noche no había luna estábamos llegando apenas al centro poblado y se se presenta una estampida y eso ya va a ser detalles que los entes de control y en las investigaciones que hagamos internas y por medio de los entes de control se llegará a establecer exactamente cómo fueron los hechos en tiempo y modo lugar de lo que se presentó en esta vereda de otra parte quiero anunciar que ahora viajamos con la cúpula a San Andrés para acompañar el esfuerzo liderado por el señor presidente de la república en materia de coordinación del apoyo que nuestras fuerzas militares y de policía vienen brindando al país ante la ola invernal y en especial al arcipiélago de San Andrés y Providencia que sufre el paso del huracán Iota allá en San Andrés ya está el comandante de nuestra armada adelantando las primeras acciones de respuesta como seguimiento a las decisiones que se han tomado desde Cartagena en ese sentido más de dos mil hombres y mujeres de la fuerza naval del caribe de la armada de colombia establecidos en la región se encuentran disponibles y altamente entrenados para atender las emergencias ambientales derivadas del paso del huracán los componentes de la armada de colombia ejército nacional y fuerza aérea colombiana adscritos al comando específico de San Andrés y Providencia continúan apoyando con sus capacidades y talento humano a los pobladores del archipiélago especialmente al gremio de pescadores de la isla de Providencia cerca de doscientos hombres y mujeres de la armada de colombia a bordo del ARC independiente zarparon desde Cartagena con rumbo a San Andrés y Providencia para efectuar las maniobras de apoyos médicos logísticos y abastecimiento de las comunidades afectadas por el paso del huracán Iota la fragata misilera ARC independiente dotada de última tecnología de comunicaciones y capacidades para el transporte de personal y aprovisionamiento de material navegará en medio de los vientos huracanados hasta llegar a San Andrés Isla a bordo de esta unidad de la fuerza naval del Caribe se encuentran miembros de bomberos Cruz Roja Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Ejército Nacional junto a hombres de la Compañía de Gestión del Riesgo Departamento de Buceo y Salvamento Hospital Naval de Cartagena Aviación Naval y Departamento de Armas y Electrónica con el fin de adelantar las labores de atención prioritaria a los pobladores isleños asimismo este buque transportará equipos de búsqueda y rescate primeros auxilios motobombas equipos de buceo y salvamento equipos médicos carpas camillas camas hospitalarias y colchones entre otros el ejército nacional mediante sus capacidades de atención y prevención de desastres pone a disposición el equipo especializado de búsqueda y rescate USAR Colombia 13 del batallón de atención y prevención de desastres número 80 del comando de ingenieros militares este equipo lo componen 42 hombres altamente calificados y entrenados en las capacidades de búsqueda y rescate rescate en estructuras colapsadas rescate acuático y administración de albergues temporales asimismo se viene trabajando articuladamente entre las fuerzas militares la policía nacional la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres la dirección general marítima dimar el centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del caribe la gobernación del archipiélago alcaldía de providencia entre otras entidades que integran el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres en la creación de planes de acción que permitan atender este tipo de situaciones de alto riesgo la fuerza aérea colombiana transportó ayer en su avión júpiter más de 36 toneladas de ayudas para la población de san andrés en el marco de la campaña ayudar nos hace bien por su parte la policía nacional apoyó con la instalación de dispositivos policiales especiales en vehículo para adelantar plan preventivo en zona residencial y comercial brinda seguridad y acompañamiento en los alojamientos temporales colegio departamental natania casa lúdica del cove y colegio bautista central establecidos para atender a los damnificados está lista además a prestar apoyo psicosocial a los damnificados muchas gracias el almirante por favor desea hacer algunas precisiones toda vez que para atender que te voy a hacer